¿Los conflictos entre Rusia y Ucrania afectan al Ecuador? Sí y no. Aquí te cuento por qué. Ucrania es un país que tomó la decisión, junto a otros países actualmente, de independizarse en los años 90. Ucrania antes formaba parte de lo que se conoció como la ex-URSS, ex-Unión Soviética, y que si mantenemos en esta situación, pues Ucrania en su momento fue parte de Rusia. Ucrania es un país clave para la Unión Europea, porque existen ductos de conexión de Rusia hacia la Unión Europea para que puedan recibir estos países el gas natural. Ucrania es un país que permite separar a la capital de Rusia de todos sus contrincantes, de todos sus competidores, de posibles problemas bélicos. Por otro lado, Ucrania se encuentra en una situación en donde tiene la invitación de la Unión Europea para formar parte, y por otro lado, los brazos abiertos de Putin para que regrese a formar parte de Rusia. Adicional, Ucrania se encuentra en un punto en donde recibe también la invitación para formar parte de la OTAN. La OTAN, en simples palabras, es un acuerdo por el cual los países pertenecientes, los países miembros, se defenderán a nivel político y militar. De esta forma, si Rusia decide en estos momentos continuar con sus ataques hacia Ucrania, y Ucrania aprueba ingresar a la OTAN, pues obviamente Rusia no solo tendría problemas con Ucrania, sino con los países de la OTAN que responderían ante estos ataques. Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Portugal, España y otros países. Y lo que se está disputando es el poder, el orden económico que hoy en día tienen estas potencias mundiales, porque como sabemos ya no está al mando únicamente Estados Unidos, sino también Rusia y China. Ahora vamos a las relaciones con el Ecuador. A nivel económico, nos beneficia estos inconvenientes que tiene Rusia y Ucrania, porque el precio del petróleo ha tenido un repunte si tomamos en cuenta que la proforma presupuestaria enviada desde el gobierno central para el 2022 presupuestó un precio promedio del barril de petróleo en 56 dólares, y que actualmente por esta situación se encuentra bordeando los 100 dólares. Pero tarde o temprano este asunto bélico terminará y nuevamente los precios del petróleo tendrán a estabilizarse. A nivel comercial, Ecuador estaría afectado indirectamente, porque como les comentaba, existen países miembros de la OTAN con los cuales Ecuador sí tiene relaciones. Ahora sí, lo más importante, a nivel social es una pérdida para toda la población, porque obviamente quienes se encuentran en medio de esta batalla entre poderes occidentales y orientales, pues simplemente son un montón de personas civiles, personas que ni se conocen, no se odian, pero que lamentablemente serán los afectados directamente en esta situación. Como sabemos, hasta este momento ya existen personas fallecidas entre militares y civiles de Ucrania, y si esta situación continúa aumentando, pues obviamente la cifra aumentará, y como ha pasado en otros conflictos, únicamente serán cifras para recordar, pero que la historia, sin duda alguna, criticará esta situación, que no puede ser posible que pase en el siglo XXI, y sobre todo por mantener poderes hegemónicos de ciertas potencias mundiales. Esperemos que esta situación acabe muy pronto, y Ucrania tome la mejor decisión de qué le conviene a este país, que obviamente se encuentra amenazado, se encuentra en la cuerda floja, irse a Rusia, irse a la Unión Europea, pertenecer a la OTAN, amenazas de Putin, en fin, y que no existan más muertes de por medio frente a esta situación. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales, y estaremos pendientes cómo termina este problema mundial.